Desde que yo nací Se bailaba salsa Digan lo que digan Lo mío es salsa Oye brother para eso ya Para eso ya Y que es el buroto que tu estas tocando ahora Este tipo mas alabo que el carajo men Que yo estoy practicando un tema de sal cuevas Tu no toca como sal cuevas tu no sirve Y segundo me va a dañar la cuerda Dándole cantazo asi Tu me estas poniendo por el piso men Yo te presto ese bajo para que practicara un tumbao simple Con swing no ser buroto Pero vete a recogerlo afuera Toma para el carajo Que huevo Espérate brother espérate vengo para atras ahora Fuera de quicio men Este cree que yo le tengo miedo Y huevo Ataja Bueno mi gente Sin mas preambulos Le presento una orquesta que tiene mucho swing Y gracias por siempre Para apoyar nuestra musica en la musica en viva Y como decía el gran Hector Labo Los quiero de gratis Gracias Gracias Mírame más Sigue mirándome así Que no hay nada en este mundo Que no hay nada en este mundo Comparado con tu forma De mirar Mírame más Mírame más Mírame más Mirándome así Mírame más Mírame más Vuelvo Celebrity Vuelvo a vivir Vuelvo a creer que todo es bello Para mí Quédate ahí Y no me digas pero nada, nada, nada de ti Mírame tú Con la mirada en azul Que tus ojos me enamoran, me acarician y me besan Y me hablan con ternura cuando me miras así Mírame más Sigue mirándome así Que no hay nada en este mundo Comparado con tu forma de mirar Mírame más Mírame más Mírame más Sigue mirándome así Que no hay nada en este mundo Comparado con tu forma de mirar Mírame más Mírame más Mírame más Las personas que los pueblos necesitan Y les digo que la vida es bonita Vivir sin sentir vergüenza de vivir feliz Cantar, que aunque todos se opongan tratar de reír Yo sé que la calle está dura pero ya cambiará Por eso nada impide que repitan Que la vida es bonita y es bonita Vivir sin sentir vergüenza de vivir feliz Que lindo Puerto Rico Que aunque todos se opongan tratar de reír En el canal 4 estoy Que la calle está dura pero ya cambiará ¿Y cómo? Que la vida es bonita y es bonita Ay, 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 ay hermano Ay hermano que hablemos de la verdad Conversemos ahora que los niños no están Y en cualquier momento pueden regresar Ay hermano Ay hermano decime por qué razón Cuando un niño pregunta cómo es el amor Hay un niño que afrieta mi corazón ¿Dónde están esos viejos amoras que hablaban de amores? ¿Dónde están las mujeres que soñaban con flores? ¿Dónde están esos viejos apuebles que el pueblo cantaba? Solamente se hablaba de amor Y vivían un poco mejor Pero siento que está por cambiar Que la vida se vuelve a cambiar Y que vuelve a crecer la esperanza En un mundo que alcanza mirando hacia Dios Solo y quiera quisiera en el mundo Un nicho de pila, de amor y de paz Y que miran de frente al futuro Con un mundo que viva mejor Ay, ay, ay hermano Tómense las manos Y cantemos fuerte Cambiarán mi suerte Ay, ay, ay hermano Conmigo repitan Cantemos las canciones que este pueblo necesita Si les digo que la vida es bonita Puerto Rico La, 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 la Si me dijeron que te viví feliz Oye, ¿por qué? Que el mundo se ponga a tratar de reír Si aquí hay talento Yo sé, yo sé Que la calle está dura pero ya cambiará Por eso nada impide que respira Que la vida es bonita y es bonita Que la vida es bonita y es bonita ¡Viva Puerto Rico! La, 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 la Si me dijeron que te voy a vivir feliz Cantar y cantar y cantar Héctor Lavó Héctor Lavó Vaya Tocayo, ¿cómo tú estás? Bien, gracias Tú sabes que nos sentimos bien contentos Oye, yo no sabía que tú eras tan grande Tú en la televisión te veías grande Pero hay gente que... No tan grande Yo creía que tú eras como... ¿Puedo decir el nombre? Sí, dilo Yo creía que tú eras como Edi Miró Edi Miró me llega por aquí Me llega al hombro Buena gente, buena gente Él es buena gente Oye, ven aquí Todos somos buena gente Seguro que sí Cuéntame, ¿cómo te van las cosas por allá por Nueva York? Las cosas en Nueva York están serias ¿De verdad? Nadie se ríe Nadie se ríe Todo el mundo mira mejor a uno Yo soy el cantante más fresco El ex-traded A mí me tienen que ir a ver las personas mayores Y la gente no sabe lo que quiere decir Pero dicen que es malo Seguro, sí, es verdad Yo creo que sí, fíjate Héctor, te ves bien Muchas gracias Me pones nervioso Has comido, has comido Sí, sí Este tipo ha comido Ha comido La última vez que lo vi Y canto un número dedicado Y va a ser dedicado Porque con tanto tiempo en Nueva York Se le pega la lengua americana a esa uno Que yo voy a comprar un hamburger aquí en Puerto Rico Y digo Dame un chizan guante Pero va a cantar todo el mundo ahí Todos los muchachos No, esto es serio Va a cantar Ismael Mirá Bueno, ¿cuál es el próximo número? Ven acá muchachos ¿Cuál es el próximo número? Lo que tú quieras Yo canto lo que tú quieras Pues ahí está Héctor Lavo Cantando lo que él quiera Vamos unos mensajes mejor Vamos unos mensajes Regresamos en breve Muchachos Mira quién está aquí El tocayo Tocayo Vaya Héctor Gracias por haber venido desde Nueva York Directamente para nuestro programa Bien Para mí ha sido un placer Que el señor Luigi Me haya traído aquí Directamente Para solamente este programa Lo que yo hago Es mi show Todo el mundo sabe Que mi show A veces es Ex Raider Que no se puso en televisión Pero ellos me trataron aquí Bien chévere Los quiero de gratis Y que viva Aplausos Chao Mi gente Los quiero de gratis Y que vivan los barrios Ahí está Héctor Lavo Amigos Nosotros por nuestra parte Agradecemos a nuestro director Nuestros productores A todo nuestro personal técnico Por haber estado con nosotros Y a ustedes será Hasta una próxima ocasión Buenas noches Chao Si te gustan los videos Por favor dilo un like Y si no lo han hecho Por favor suscríbete Gracias por ver Que viva la salsa